La cuerda, la cuerda la... engancha bien? jajaja jajaja agarrete la engancha bien? jajaja jajaja ¿Ya se los quiere? Ya, ya se los. Oh, ya se los. ¿Oh ya he checkeded eso? Ya. Ya se los quiere. Ya se los quiere, se los quiere. No, no, no la la la. Con la 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 la. Tomas. ¿Por qué quiere su TV? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Cómo? No, tío. No, tío. Estás comiendo yo dos, lejos. Me voy a voltear para que me toman los dos. ¿Qué es un ladito así? ¿Para no va a ser nada? Dicen... Y... ¡Ay, carajo! Gracias. Necesitamos el lumen carabinero. ¿Cuatro mosquetas faltan? ¿Para no 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 faltan? Creo que bien, primero, in the left side. ¿Je Leitth sometimes or Right hand? No. ¿Para la mano? ¿Como yo? ¿ KN. ¿La Lee부분 trae la derecha? ¡Oh, she's right hand, huh?! Sí, podría querer que se quiera que se quiera. ¿Verdad? ¿Verdad? Si eres el mano derecha o el mano izquierda. ¿Verdad? No, si se estén en la... Esas son las más fáciles. A la izquierda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. 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 . Where is he? . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.